¡Ay, hombre! ¡Como dice! ¡A ver, chicharán! ¡Como! ¡Como! ¡Fuerte! Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final ¡Como dice! ¡Hasta la locura te amo, Señor! Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, mi Señor ¡Ay, hombre! Para la mamá ¡Uh! ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte, pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte hasta el final. Ahora hay más, me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta el final, pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte hasta el final. ¿Cómo dice el coro? Hasta la locura, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, mi Señor. Señor, hasta la locura, te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, de que te amo. Señor, hasta la locura, te amo, mi Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, 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 de que te amo. hasta la locura te amo Señor la razón de que te amo de que te amo mi ser que lindo que lindo un aplauso para los hermanos colombianos Dios los bendiga hermanos